Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión tenemos a Sandro, que ya no conocemos por diseñar el faro de luz, que convenientemente está atrás de ti, y también reciente ganador de Iron Builder. ¡Wow! El día de hoy vamos a hablar de eso porque quizás muchos de nosotros no sabemos qué es, pero aquí tenemos un ganador, entonces igual nos puedes contar un poquito al respecto. Sí, por supuesto, gracias por tenerme. No, bienvenido, aquí tienes tu casa. En resumidas cuentas, Iron Builder es un concurso de construcción donde por 16 días dos rivales se enfrentan para tener que crear 7 o más construcciones usando 100 elementos semilla iguales. Empezó en el 2020 y tú acabas de ganar la séptima edición. ¿Cómo te sientes? Sí, el primer round de la séptima edición. Me siento bien, me siento bien. Es un regalo un poco envenenado, no te voy a mentir porque lo voy a tener que volver a hacer el año que viene. Y es muy estresante. Dos semanas de armar sin parar. Fue toda una experiencia, pero estoy muy contento de cómo terminó todo y me tiró muy fuera de mi zona de confort. Pero estoy muy contento con lo que salió de la competición. A ver, empecemos por eso, ¿no? ¿Cómo te enteraste de Iron Builder? Participaste en el Iron Forge y esto si sabes cómo funciona. Y yo el Iron Builder lo conocía, lo veía pasar en los blogs de LEGO como en el Brothers Brick o simplemente gente compartiendo en Instagram posts de Iron Builder. Empecemos. Normalmente el Iron Builder, de lo que entiendo, tenés una competición que se llama el Iron Forge, antes del Iron Builder, que es una competición abierta con unas reglas un poco más fáciles de respetar, porque te dan una categoría más grande de pieza y no una pieza específica que puedas usar. Y de ahí, el que gana el Iron Forge va a participar en el Iron Builder. De hecho, mi competidor participó en el Iron Forge y salió ganador. A mí, yo nunca participé en el Iron Forge. Simplemente me preguntaron si tenía ganas de participar en el Iron Builder y dije, ¿sabes qué? Bueno, sí, dale, ¿por qué no? Entonces, cuando te enfrentaste a Gerrit, que sí, acabamos de mencionar un talentoso constructor y ganador de Iron Builder anterior, ¿te sentías nervioso? ¿Cómo fue tu reacción cuando recibiste 100 veces la misma pieza semilla, como se le llama? Sí, y estaba muy nervioso cuando supe que me iba a enfrentar con Gerrit porque Gerrit ganó el round justo antes del que yo participé. y es un muy buen constructor, sobre todo con lo que tiene que ver la categoría de participación, performancia. Es como él construís algo relacionado a lo que el otro competidor construyó. Es muy bueno en esa categoría. A mí me cuesta un poco más, pero cuando recibimos esa piecita, no me lo esperaba para nada. Lego Mario en sí es un tema que está en el fondo de mi cabeza que no visito casi nunca. Así que al ver esa piecita, esa forma y ese color me dije, uh, no, ¿cómo vamos a hacer? Pero fue un enorme desafío, pero que al final nos dimos cuenta los dos, wow, con esta pieza tan específica podemos hacer pichicientas cosas igual. Sí hay muchos puntos de conexión con esta pieza, ¿no? Sí, hay muchos puntos de conexión, en realidad no. ¿No? Porque todos los puntos de conexión están debajo de la piecita. Pero arriba, ¿no? Bueno, esto ya está construido, pero... Sí, tenés, tenés cuatro, cuatro pitos arriba de la, de la pieza, pero... ¿Hay un cilindro que atraviesa o no? Sí, tenés un cilindro que atraviesa, gracias a Dios, pero no tenés ninguna conexión de clip, ninguna conexión de barra. Es una pieza muy, muy bruta, digamos, porque sólo puedes conectar ladrillos contra esa piecita. Sí, ok, interesante. Es un poco complicado. 16 días, 7 creaciones originales, ¿cuáles dirías que fueron los principales retos y cómo los enfrentaste, no? ¿Te preparaste de alguna forma, dirías, para esto o en verdad te lo dieron? Y me lo dieron y ahí me dije, ojo, me parece que el desafío principal es simplemente armar lo más rápido posible. No quedarse atrapado con ciertos detalles que no te gustan mucho. Es realmente pensar en tu gran idea, en tu idea global, te decís, ok, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo lo puedo armar? Sí, sí porque no te gustan mucho, no te gustan mucho, Rojas, para esto se